La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado reunió a empresarios y líderes industriales de la zona huasteca, donde planteó proyectos de crecimiento sostenible, además de atender de forma directa las inquietudes y necesidades del sector. El titular de la SEDECO, Salvador González Martínez, recordó que durante la administración del gobernador Ricardo Gallardo, se ha consolidado la atracción de inversión privada por más de 10 mil millones de dólares a San Luis y subrayó la importancia de trabajar en conjunto en las estrategias y las acciones que permitirán potenciar más la zona. Al encuentro que se llevó a cabo en Ciudad Valles, asistieron empresarios del sector clave de la región, como productores de caña, empresarios del sector turismo, empresas industriales y personalidades relacionadas con la educación, donde se discutieron las necesidades específicas de la región huasteca y se plantearon estrategias para potenciar el desarrollo económico en Ciudad Valles y en el resto de la huasteca.